Amén, qué bendición para hacerle presente en esta oportunidad nuestra agenda de la iglesia El Buen Pastor para todos nuestros seguidores que nos siguen por este medio del canal El Buen Pastor TV. Amén, vamos a hacerle presente la agenda que tenemos para allá para realizar el día viernes. El día viernes, para hacerle presente esta primera agenda, el día viernes estamos en un bautismo poderoso y un matrimonio sobrenatural donde se va a realizar allá en Trapiche, está de acá de esta avenida Tupac Amaru, de esta avenida Tupac Amaru de frente para arriba más o menos de aquí a media hora, 20 minutos en carro está Trapiche, es el lugar donde siempre se han bautizado los hermanos Ahí va a ser el bautismo maravilloso. El día viernes, ¿a qué hora? El día viernes la hora es a las 10 de la mañana el encuentro aquí Aquí en la puerta de la iglesia, El Buen Pastor, ahorita están lavando los carros, ahí es una lavandería pero acá en el primer piso queda la casa de oración. Ahí va a ser el encuentro a las 10 de la mañana para ir al bautismo y el matrimonio, arriba en Trapiche. También hacerle presente ahí mismo otra nueva agenda también que el día 22, 22 estamos subiendo, miren arriba, al monte de oración se ve arriba, bien arriba, arriba el cerro Estaremos subiendo arriba al cerro. ¿Y a qué hora es el encuentro? Aquí mismo, el encuentro también el día El día sábado, sábado 22 de febrero, sábado 22 de febrero Estamos a las 6 de la mañana aquí en el paradero de San Antonio, segundo paradero de San Antonio, Carabahío Segundo paradero de San Antonio, Carabahío. Aquí es el encuentro a las 6 de la mañana Pues miren, están viniendo desde muchos lugares, departamentos de algunos países También están viniendo para aclamar a Dios, pues para volvernos a nuestro primer amor Hemos dejado por mucho tiempo el ayuno que es tan poderoso, primordial y esencial para nuestra vida espiritual Para todas las áreas de nuestra vida es el ayuno Entonces mira, es una convocatoria donde estaremos ya dirigiéndonos Va a ser por horarios, empiezan algunos las 6 y la mañana, llegan algunos 6 y media Van a estar subiendo por grupos arriba al monte de oración Que ahí va a ser el ayuno, va a ser el ayuno y la vigilia también arriba en el monte El ayuno y la vigilia en el monte de oración Usted dice, ¿qué puedo traer, pastor? Solo trae su gorro, o su paraguas, su sombrero, su agüita Porque camino, trayecto arriba al monte Para los que van por primera vez, son 3 horas de camino Para los que van, ya continuamente, casi una hora lo hacen Pero hay que subir despacito, sin acelerarse mucho Algunos vienen enfermos, pues para que también no les pase nada ya Despacito caminar, meditando en Dios Orando que, de todo lo que usted está pidiendo Hay una respuesta de parte de Dios Así como Jesús, el Señor Jesucristo Yahshua, subía al desierto A tener un encuentro con el Padre Y cuando Él bajaba al pie del monte Lo esperaba, yo recuerdo ahí una oportunidad Había un jovencito que, pues mira Había un demonio que lo atormentaba Muchas veces lo tiraba al agua Lo tiraba al fuego Entonces sus discípulos no pudieron liberarlo Pero Jesús venía de un encuentro con su Padre Celestial De haber intercedido toda la noche Y reprendió al demonio El demonio salió del muchacho Y pues entonces, mira Todos glorificaban y alababan a Dios Entonces, ese es el anuncio Para este sábado 22 22 de febrero Amén Están todos invitados Y también hay otra convocatoria Para este mes de febrero Tres días de ayuno Voy a ver acá mi agenda Tres días de ayuno Para, a ver, acá lo tenemos Tres días de ayuno Para los niños, adolescentes y jóvenes Tres días de ayuno ¿Qué día se va a realizar acá en el Perú? Antes que empiecen las clases Ahí lo estamos Hemos separado una agenda para ellos Que es el 27, 28 y 29 de febrero 27, 28, 29 de febrero O sea, jueves, viernes y sábado Tres días de ayuno Tres días de ayuno Véngase si quieren internarse Normal pueden internarse Aquí en la casa de oración O si quieren hacerlo parcial En las tardes come normal su comida Y luego al día siguiente Continúa el ayuno Lo importante es liberar a nuestros hijos Mira, en este tiempo A nuestros hijos Lo están insinuando Los demonios usan A los jóvenes de la calle Que no conocen de Jesucristo A nuestros hijos Que han nacido Han crecido en el Evangelio Sabiendo la palabra Mira, se están dejando engañar Entonces vamos a desalojar Todo demonio Que los tiene presos A nuestros niños A nuestros adolescentes A nuestros jóvenes Padres, tráelo No lo obligues Tráelo con amor Dile, mira, mira Mira este anuncio Hijo Yo quiero el bien de ti Yo quiero que crezcas bien Mira, pues No quiero perderte Hijo Después que estés lamentándote Estando en drogas Allá con malas juntas Entonces Solo en el ayuno Veremos la gloria de Dios Estos hijos serán liberados Entonces, una vez más Hacerle presente A ver Decimos En el mes de En el mes de febrero 27, 28 y 29 Culminando el día sábado Con un ayuno central Es una convocatoria Para todos nuestros hermanos Donde vienen Ayunan Y ahí son sanados Son restaurados Son liberados De verdad que Cualquier respuesta Que usted está buscando Lo va a encontrar En el ayuno Clamando Humillándose delante de Dios Y ahí también Bueno Hacerle presente Otro Otro anuncio Ahí mismo Otra vigilia La vigilia que tenemos Es el 7 de marzo El 7 de marzo Aquí mismo En la iglesia El buen pastor En la iglesia El buen pastor De verdad que En estos meses Estamos bendecidos Con la instrucción Del Espíritu Santo Y también para ya Continuar con Con este precioso evento Este es lo Lo glorioso Lo esperado Lo esperado De la iglesia Nuestros hermanos Y los pastores De la iglesia El buen pastor Y los que nos siguen Por este medio del canal El buen pastor Te ven Mira Anunciarles también Otro evento Precioso y poderoso Lo esperado por todos Estaremos dando Por inicio Le hago presente La fiesta espiritual La fiesta espiritual Como algunos lo llaman También aniversario La fiesta espiritual De la iglesia El buen pastor Estaremos cumpliendo 6 años Clamando Intercediendo Y Dios está Dios está glorificando Él nos está Respaldando Que es el 24 25 Y 26 De abril El 24 Que es viernes Por la noche Estaremos dando Por inicio La apertura Acá en la iglesia El buen pastor Estamos en la avenida Tupac Amaru Segundo paradero De San Antonio Carabahío 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 El distrito de Carabahío Amén Y los dos días Y los dos días siguientes Sábado y domingo Va a ser allá En el estadio Quipán El estadio Quipán Queda de acá Podemos decirle A una cuadra Mira Queda de la iglesia El buen pastor El buen pastor A una cuadra Queda O sea El estadio Quipán Va a ser Todo el día Y por la noche Hasta las 10 11 de la noche El día Sábado Empezando Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Todo el día Testimonios Alabanzas Prédicas Estaremos orando Por liberación Por sanidad Por restauración Habrá palabra Venga Si usted hermano Que nos oye De los países De Europa Pues mire De tantos países Que nos siguen Este canal Que Dios nos ha bendecido Para llegar A su corazón Usted quiere el toque de Dios Quiere también Este mover Que estamos viendo La iglesia El buen pastor Venga Y el día domingo También estaremos ahí Para los que vienen Con vehículos Normal hay playa De estacionamiento Hay Casi todo ya Entonces Desde ya Estamos orando Intercediendo Venga Los esperamos Vamos a unirnos En esta fiesta Gloriosa Y poderosa Amén Me despido Su pastor El hermano John Guichón Y para aquellos Que todavía No se han suscrito A este canal También invitarles Suscríbanse Y ahí Presionen la campanita De notificación Para que Cuando subimos Un nuevo video Tal vez un mensaje Un testimonio Un tutorial No se De los temas Que cantamos Ahí Ya usted puede Ser uno De nuestros espectadores Ahí Fieles Amén Los invitamos Que Dios lo bendiga Shalom Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Amén 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 Amén